Yo soy un conejito tritino. Pero por qué tenésse la toma a esta mamacita mínima. Dejame que tu padre está sufriendo. Nos agarramos en la licuadora, imagínense. Cálmate, compadre. ¡Es normal! ¡Es normal! Mi hijo, tu hija se abujo a mi hijo. ¿Qué hay, hijo compadre? ¿Por qué, Mayito? No te escuché, ¿no? ¿Por qué, Mayito? Porque es normal, es la naturaleza. Mayito, yo quería que se pasara bien. Y mira cómo me paga, Mayito. Pues es que la carne es débil, compadre. Para vivir jamás alguien durita, Mayito. No, la carne de mi hijo. Mayito, ya nunca se la he agarrado. Nunca se la he agarrado. O sea que, no vamos a ser abuelos. Abuelos tú, porque yo te dese bien, chamaco. Mejor te hago una canción. ¡Voy, regreso! ¡Voy, regreso!